¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, soy Brillibri para los que no me conocéis y hoy os vengo a enseñar una cosa de color que me encanta, me super encanta, o sea, unos colores maravillosos como mis pendientes, pero ¿sabéis dónde me pongo el color hoy? Hoy me voy a poner el color en mis uñas. Mirad qué maravilla de colores, mirad qué brillo, quedaros con ese brillo porque es impresionante, mirad. Y es que lo mejor de todo es que es una manicura que os podéis hacer vosotras mismas en casa, que lo podéis tener todo en casa sin necesidad de ir a ninguna estetición y tener estas maravillosas uñas maquilladas con colores estupendos que además os van a durar 15 días mínimos sin retoques. Llevo con ellas una semanita y mirad que el brillo está intacto. Y os voy a enseñar algunos de los colores que yo tengo, ¿vale? Que mirad, o sea, es una auténtica maravilla. Son dos pasos lo que tenéis que hacer. Estos colores son los que yo tengo, pero hay muchísimos, muchísimos más, ¿vale? Y son efecto gel. Como os digo, mirad, este color en concreto, este de aquí, me tiene alucinada porque es un color súper bonito para el verano, pero no sé si podéis apreciarlo. Tiene unos destellos como dorados que es una auténtica maravilla, no sé si lo apreciáis. ¿Cómo se aplican estos esmaltes de uñas? Muy sencillo. Con la uña desmaquillada simplemente elegís el color que más os guste. Yo tengo todos estos. Y una vez que se ha secado, tenéis que poner el efecto gel, que es lo que hace que os aguante y además le dé ese brillo después de una semana en mis uñas, os lo prometo. Os va a durar unos 15 días sin retoques y mirad que queda la uña súper brillante. Es ideal para haceros vuestra manicura en casa sin necesidad de ir a ningún sitio y tenéis un montón de colores que podéis bichar en la web y elegir vuestra manicura del verano porque por fin ha llegado nuestra manicura en gel que os va a encantar. Os prometo que os va a encantar, así que corred a ver todos los colores que hay porque hay muchísimos. Elegir los vuestros que el verano es para ponerle color a las uñas.